Estos cafecitos de máquina son repugnantes. Gracias. ¿Me haces un favor? Lo que tú digas. Quiero que vayas a la casa y traigas una muda de ropa para Peter. La va a necesitar cuando salga. Pero él ya no vive en tu casa. Pero dejó algunas cosas. Por supuesto, Machadi. Gracias. Ya vuelvo. ¿Entonces Peter está bien? No por mucho tiempo. ¿Cocky? ¿Cocky? ¿Estás bien? Bueno, resulta que doña Francesca se había casado en secreto con el ex de su hija. ¿Con Miguel Ignacio? No, 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 no. Con Diego Montalbán. Un cocinero baboso que estuvo con mi Rafaelita. Compadre, no digas mi Rafaelita. No dije mi Rafaelita. Te estás haciendo daño, hermano. ¡Te he dicho que no dije mi Rafaelita, papá! Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Pero qué tal descaro de la señora Francesca. ¡El descarado ese es imbécil! Bueno, miren, doña Francesca se lo peoré porque el Peter está mucho mejor. Definitivamente. ¿Cocky? ¿Lograste hacer la conexión? Sí, sí, don Gilberto. Ya tenemos luz. ¡Ya! ¿Entonces podemos cargar nuestros teléfonos? ¡Eh, eh, eh! Con calma porque solamente hay un enchufe. ¡Eh, eh, eh! ¡Primero que llegue es a la laga! ¡Sí! ¡Esperen, esperen, compadre! ¡Esperen! Todo muy bonito, todo muy bacán. Ya tenemos luz en la jato. Felicitaciones al electricista. Pero nos estamos olvidando del lugar más importante de la casa. ¿Cuál? El baño. Y yo justo tengo que desalojar a un inquilino. No, no, Pestito. Para eso está la cínica del abuelo. ¡Ay, no! Eso es mucho ajá. ¿Y podemos construir un celo? Muy buena idea, don Gilberto. Ya. Pónganse a acabar de una vez que se viene la noche. Pero qué fresco. Deberías ayudar. Si eres el primer interesado. Charito, me encantaría colaborar, pero tengo que concentrarme porque se me viene el bebé. ¡Ay, qué es! ¡Adergable, tío! ¡Cuidado! 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 Es el frío nomás. ¡Ay! Pero mi amor, me pones un poco nervioso. ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, compadre! ¡Relájate! ¡Piensa en algo bonito! ¡Ya! ¡Un water enorme! ¡No, no, no! ¡Papel higiénico! ¡No, no! ¡Piens en eso! ¡No piensas en eso! ¡Piensas! A ver, ponte de cabeza para que te bajen las ganas. ¡Ponte de cabeza! ¡Ya! ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡A ver! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vá, está! ¡Mejor! 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 ¡No! ¡Es peor! ¡Es peor! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Sí, baja! ¡Bájame! ¡Takilo! ¡Takilo! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Takilo! ¡La cola de Bokú! ¡Sí, rápido! ¡Rápido! ¡La cola de Bokú ya! ¡Rápido! ¡Que se viene la ráfaga! ¡Que no pase! ¡Apúrese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrese! Gracias por ver el video.